en la vida real, ok, entonces antes de comenzar la presentación les voy a hablar un poco de los equipos para que más o menos se familiaricen, todo el flujo de trabajo que tenemos aquí es 100% NDI, todo, ok aquí tenemos el switch de red, que es un switch de 24 puertos, HP, gigabit, tenemos del lado izquierdo a la extrema izquierda, allá tenemos una cámara NewTek PTZ, cámara robótica que se conecta directamente por IP, tenemos un tricaster mini que también tiene el software Advanced Edition que también nos permite integrarnos a esta tecnología NDI, después tenemos esa camarita Sony arriba que está conectada por SDI a ese conversor de NewTek que es de la línea Spark que lo que hace es convierte la señal de video banda base a NDI, luego tenemos de este otro lado la computadora, la laptop de Victor que también está conectada a la misma red, de este otro lado está mi laptop que también está conectada a la misma red, tenemos el tricaster el TC1 que es la nueva generación de NewTek de productos para producción de video sobre IP, ok, entonces vamos a arrancar con la presentación pero antes de empezar a hablar un poco de NDI les vamos a poner un video de introducción que habla un poco sobre NDI disculpen los chilenos, los estoy educando apenas mucha de la gente que se dedica a la producción en vivo están pensando en cambiarse a un flujo de trabajo IP y eso es bueno en NewTek hemos estado trabajando con IP desde hace tiempo y para nosotros la producción con flujo de trabajo IP es mucho más que un reemplazo para el SDI no es solo un cable nuevo, es un universo nuevo pero no te preocupes, la tecnología IP es algo con lo que ya cuentas, es esa infraestructura que está a tu alrededor desde el momento en que nos levantamos, así que ahora la usamos para hacer televisión mejor, más flexible incluso más lucrativo en un mundo en el que cualquier dispositivo se puede conectar a cualquier otro dispositivo se comienza a generar un cambio profundo que el proceso de producción está inmerso en un solo ambiente donde todo es capaz de ver todo pensemos en lo que esto significa imaginemos dos switches en una red este tiene 8 inputs este también los tiene y este puede tomarlo del otro como fuente de video pero espere, ¿por qué no puede este switcher escoger de cualquiera de las fuentes de video del otro? la respuesta es, si puede porque esto es NewTek IP ahora probemos con 10 estaciones en esa red ¿qué tal mil? donde todo es transparente para todo lo demás en la red, todas las fuentes de video son iguales ¿quieres cortar la toma que está por allá? tómala técnicamente es posible claro que no podemos rootear todo a todos lados, todo el tiempo a máxima resolución pero no tenemos que hacerlo esto es NewTek IP una codificación y manejo ultra eficiente que nos permite tener la fuente de video correcta en el momento correcto todo el tiempo y no olvidemos a diferencia del SDI IP es una conexión de doble sentido cada fuente de video también es su destino la limitación de un estándar que tiene 25 años son las que podemos dejar atrás gradualmente no de la noche a la mañana pero muy pronto y el surgimiento de un nuevo protocolo abierto llamado RDI hará más fácil la transición al flujo de trabajo IP igual que el almacenaje compartido cambió la forma en que se producía el compartir fuentes de video masivas definirá la forma de la producción en vivo la historia nos muestra que incrementar la flexibilidad siempre es bueno somos NewTek muy bien después de esta breve introducción a lo que es NDI vamos a entrar de lleno a hablar un poco más en detalle de esta tecnología primeramente vamos a ver que es NDI NDI es o Network Device Interface es un protocolo inteligente para transmisión bidireccional de audio, video, metadatos a través de redes IP estándar que fue desarrollado por NewTek ahí la palabra clave es redes IP estándar que quiere decir con ello que yo no tengo que invertir cientos de miles de dólares en una infraestructura de red simplemente para implementar un flujo de trabajo de televisión por IP ok esa es una diferencia importante en cuanto NDI comparado con otros protocolos hablando un poco de las posibilidades el protocolo NDI nos permite comunicar de forma automática cámaras y otros cualquier otro dispositivo por IP nos permite identificar y asignar cada uno de ellos ya sea como una entrada o como una salida por ejemplo una cámara siempre va a ser un dispositivo de entrada ok tenemos que este protocolo es sensible al tráfico de la red y se adapta la compresión de forma dinámica dependiendo de si lo tenemos como programa o como previo ok que es lo que sucede el protocolo NDI cuando digo ah esto estoy saliendo en program out lo que dice ah ok necesito mandar la máxima calidad entonces es cuando mejor y cuando está en previo cuando lo tenemos en el multiviewer y está en previo como no necesita salir al aire baja la aumenta la compresión y baja el ancho de banda entonces eso nos hace tener un uso más eficiente de la red otra cosa importante nos permite hacer transmisión en tiempo real de video, audio, código de tiempo y metadatos es independiente de la tasa de refresco y de la resolución este protocolo está preparado para el futuro cuando recién salió NDI hace poco más de dos años que NewTek lo liberó al mercado soportaba SD y HD pero en la NAB del año pasado se mostró por primera vez ya el protocolo trabajando en 4K pero que pasa si mañana es 8K o pasado mañana es 16K al final del día NDI es un protocolo de software ok entonces hacer las implementaciones de acuerdo a los cambios tecnológicos es mucho más fácil otro punto muy importante es la latencia la latencia es de menos de un cuadro y eso es lo que nos permite a nosotros usar NDI para un ambiente de producción de video en vivo si tuviéramos una latencia mayor sería muy difícil hacer producción en vivo usando este protocolo de televisión por IP otra cosa importantísima es cero configuración los dispositivos NDI son autodescubribles ok les voy a hacer un ejemplo siempre hago el ejemplo de la impresora de red porque de esa manera yo creo que es mucho más claro imagínense que ustedes tienen una red de 20 computadoras ok y tienen una impresora cuando ustedes encienden esa impresora que es lo que hace que es lo que sucede la impresora toma la dirección IP que le asigna el router ok se da de alta en la red y dice hey aquí estoy quien me quiere usar y queda disponible como un recurso en stand by ok cuando entra un usuario por ejemplo acá Pablo se mete a Excel hace una hoja de cálculo y manda imprimir al momento que manda imprimir es cuando realmente usa el ancho de manda estamos de acuerdo mientras está en stand by ok pero de repente otra persona por ejemplo usted entra a Word hace un documento en Word y manda imprimir está empezando a usar el ancho de banda también pero la impresora está disponible para todos estamos de acuerdo como un recurso y todos lo pueden usar ok y otra cosa importante cuando nosotros entramos a Word por ejemplo le damos archivo imprimir no nos aparece o tenemos que poner una dirección IP 192.168.tal no simplemente le digo a lo mejor me va a aparecer HP LaserJet recepción y de esa manera le digo ah ok voy a mandar imprimir a la impresora que está en la recepción perfecto selecciono eso bueno trasladando eso a NDI imaginen que es exactamente así si un dispositivo de video que sea compatible con NDI cuando sea de alta en la red queda disponible para todos y quedas en stand by de tal manera que cualquiera lo puede usar ok y la manera de acceder a él es igual que como lo haríamos con una impresora si cámara PTZ NewTek si estudio A por darles un ejemplo yo la puedo nombrar como yo quiera ok esa es una de las grandes ventajas que tenemos con NDI otra cosa importante es 100% bidireccional que es parte de la de las características de la tecnología IP no es único de NDI pero eso hace una gran diferencia en cuestiones de instalaciones ok por qué porque por ejemplo si nosotros trabajamos en televisión tradicional y vamos a hacer un tendido de cable SDI del punto A al punto B ok tenemos que hacerlo hacemos el tendido del cable pero si nosotros queremos conectar el punto B al punto A como es unidireccional tenemos que hacer otro cableado ok entonces ahí es donde se empieza a complicar todo porque tenemos que hacer tendido de múltiples cables y si incluimos audio pues empieza también a agregarse más complejidad cuando nosotros trabajamos en NDI para que se den una idea en una red yo les hablaba de que no se necesita una red si donde tengamos que invertir cientos de miles de dólares en una red gigabit normal ok para que se den una idea cada cliente en una red gigabit normal puede acceder a tener puede manejar hasta 8 8 streams en full HD ok en un cable de red gigabit entonces puedes transportar 8 streams de video completo con audio y todo en NDI ok imagínense en cuestión de cableado el ahorro que tenemos en la infraestructura ok en la complejidad en el mantenimiento en todo ese tipo de cosas ok ahora otra cosa importante la pregunta es ¿puedo usar entonces si es una red gigabit estándar ¿puedo usar cualquier switch de red? la respuesta es no ok hay dos características muy importantes que se requieren como mínimo una de ellas es que el switch de red sea de tipo business o enterprise como mínimo número dos que sea layer 3 ¿por qué layer 3? ¿sí? ¿hay alguien aquí de IT? ¿por qué es layer 3? ¿por qué se recomienda? ¿o qué ventajas tiene layer 3? la forma de red de agotamiento ajá y la administración y las características donde nosotros podemos controlar el flujo porque acuérdense que nosotros acá estamos hablando de una red de video no una red de datos ok entonces nosotros tenemos que garantizar el ancho de banda ok entonces necesitamos switch que tenga ciertas características mínimas lo demás es extra si quiero ponerle doble fuente de poder si quiero que tenga puertos de 10 gigabits o si quiero que poner puertos para conexión en cascada agregación todas esas cosas están muy bien ya depende de la gente de IT en cada empresa o cada cliente para armar la configuración de acuerdo a sus necesidades pero lo mínimo es eso ok otra cosa importante NDI es sumamente fácil de implementar hay un SDK gratuito ok y libre de regalías ustedes pueden descargarlo si alguien quiere hacer un desarrollo basado en esta tecnología lo descarga se registra y empieza a desarrollar ok hoy en día hay más de 3 mil fabricantes que han descargado el kit de desarrollo de NDI y de esos 3 mil hay más de 800 que ya tienen productos específicos compatibles con NDI aquí tenemos un diagrama muy simple tenemos una red local una LAN tenemos una serie de dispositivos equipos que se conectan en la red tenemos el estudio de producción por ejemplo podemos usar un Tricaster el nuevo TC1 y tenemos todo un flujo de trabajo avanzado por IP ¿alguien de ustedes tiene Tricaster ya? ¿no? la pregunta que me hacen usuarios de América Latina es que ya tienen Tricaster de la generación tradicional lo que es Tricaster Mini 410 460 860 y 8000 es como agrego yo soporte NDI a mi Tricaster la respuesta es muy simple Advanced Edition hay un software opcional de NewTek que se compra lo instalan y le agrega entre otras cosas el soporte para NDI y otra serie de más de 100 herramientas adicionales pero la más importante es el soporte completo para NDI vamos a hablar de algunas ¿de de qué versión más antigua de Tricaster se acepta la Advanced Edition? Tricaster Mini Tricaster 410 Tricaster 460 Tricaster 860 y 8000 esos son los únicos que aceptan Advanced Edition cualquier otro un Tricaster 40 un Tricaster Studio un Broadcast bueno ya son equipos que ya tienen bastantes años esos no aceptan porque el hardware no está preparado para soportar NDI ok bien vamos a hablar de las aplicaciones hay aplicaciones de NewTek pagas y hay aplicaciones gratuitas de NDI vamos a hablar muy rápido de ellas porque en realidad las vamos a demostrar ok vamos a verlas en la práctica para que ustedes entiendan un poco más cómo funciona NDI la primera de ellas es Connect Pro el Connect Pro nos permite convertir múltiples fuentes de video NDI y viceversa yo le llamo el puente si entre el mundo de video tradicional video banda base por hacer la distensión y el video o el video por IP ok entonces nos permite convertir de forma dirección bidireccional entre ambos ok el Connect Pro lo que hace es cuando lo instalo en un computador y lo ejecuto me hace un escaneo de los dispositivos de video que tiene y me los detecta entonces cuando yo acceso a él le digo ok mira en el canal 1 tengo una por ejemplo vamos a pensar que yo en la computadora tengo una tarjeta Black Magic una Deck Link que tiene 4 4 fuentes de video perfecto yo selecciono el 1 mira tomo esta fuente en el canal 1 toma el video ese y lo convierte en NDI automáticamente hace la codificación NDI pero también lo podemos hacer a la inversa puedo tomar una fuente de video NDI que está en la red la selecciono y lo mando a través de un puerto si tengo una tarjeta de ese tipo de entrada y salida de video lo mando a través de ese puerto y lo convierto a video banda base ok el precio de este software es 995 dólares pero es un producto sumamente versátil tenemos el ISO Corder Pro el ISO Corder Pro me permite grabar múltiples fuentes de video NDI a cuantas hasta 16 que ventaja tiene eso que no necesito tener un equipo dedicado para grabación un video servidor o algún equipo ok sino que yo puedo instalar este en múltiples computadoras dentro de la misma red simplemente selecciono una fuente de video NDI por ejemplo a lo mejor imagínense en un estudio de televisión a lo mejor yo tengo 3 cámaras yo puedo tomar las 3 cámaras del estudio que ya están en NDI y las convertí en mi laptop yo puedo tomar esas fuentes y estarlas grabando en el disco duro como un respaldo o la señal del program out del switcher de producción en el estudio lo puedo estar tomando y grabando la señal de aire lo que sea yo puedo simplemente seleccionar la fuente y grabo ok también tiene un precio de 995 dólares tenemos el Telestrator que es una aplicación para hacer ilustraciones y gráficos en tiempo real sobre video el precio de este producto es 495 dólares todos estos lo vamos a ver en la práctica el Transmit es un software muy interesante que permite tomar una fuente de video NDI y decirle a la computadora engañarla decirle mira esta fuente es una webcam o que no le hagas caso es una webcam que ventaja nos da eso hoy en día por ejemplo todas las prácticamente todas las aplicaciones de videoconferencia los dispositivos de video que aceptas son webcams entonces yo entro por ejemplo a Skype o a Google Hangouts o a Zoom o a GoToMeeting GoToWebinar cualquiera de las aplicaciones de videoconferencias y le digo seleccionar dispositivo de video y me va a aparecer uno que va a decir NewTek NDI como una cámara web ¿qué pasa? cuando yo hago la llamada ¿qué van a ver del otro lado? la señal de NDI que yo seleccioné entonces yo puedo estar haciendo toda una producción local acá con gráficos todo el armado y puedo estar interactuando con otra persona en otro lugar de Perú o inclusive del mundo y integrarlo a la producción ¿ok? entonces es muy interesante para fines de aplicaciones corporativas para la parte educativa en la parte de broadcast hay muchas muchas aplicaciones en la parte por ejemplo en iglesias este producto es muy interesante y muy asequible estamos hablando de 195 dólares NDI Camera es otra aplicación que lo que hace es me convierte la cámara de un dispositivo un móvil ya sea a Android o ¿cómo se llama? o iPhone me lo convierte la cámara en una fuente de video en EDI ¿ok? la aplicación esa la descargan ustedes dependiendo del Apple Store o de ¿cómo se llama? Google Play en el en el de Android este y creo que cuesta alrededor de 20 dólares creo que alguien checó y aquí en Lima creo que eran 67 67 soles algo así ¿no? en soles 65 reales ¡ofa! ah bueno más o menos más o menos casi lo mismo ahorita si 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 ok bien vamos a ver aplicaciones gratuitas aunque no lo quieran hay aplicaciones gratuitas y esto es las que yo siempre recomiendo a los usuarios que no están familiarizados con NDI que quieren probar esta tecnología y ver que tal funciona que los descarguen que jueguen con ellos libremente el único requisito es que tengan una red gigabit nada más ni siquiera que tengan hardware de NewTek no necesitan hardware de NewTek para hacer eso recuerden que el protocolo NDI es un protocolo de software ok entonces ¿cuál es la primera de las aplicaciones? en realidad no es una aplicación es un set de aplicaciones el NDI Tools Pack ustedes entran a NewTek punto com barra NDI barra tools ok y ahí pueden descargar todas las herramientas gratuito simplemente se registran las descargan y las instalan en su computadora la primera de ellas es NDI Tools Pack que lo mencioné tiene varias herramientas la primera de ellas es un scan converter que como su nombre lo indica lo que hace es convierte el escritor de la computadora en una fuente NDI ok para la gente de IT esto no es un remote desktop ni mucho menos lo que están viendo aquí por ejemplo yo aquí tengo instalado el scan converter me está tomando esta señal me la deja como una fuente NDI cualquiera la está usando ahí la está mandando Víctor vean la calidad yo estoy viendo tal cual como está acá si fíjense allá en ese otro tricaster también lo está viendo y lo colocamos ahí también porque está disponible para todos se acuerdan el ejemplo la impresora esto queda disponible para todos cualquiera lo puede usar como un recurso compartido en la red ok si quieres te puedes ir otra vez Víctor no hay problema este chileno lo tengo que estar educando de veras ya lo tengo más o menos amaestrado ayer llegó caminando en cuatro pies ahora ya lo tenemos en dos pies ya está caminando un poco mejor bien otra herramienta importante que tiene el NDI Studio Monitor el Studio Monitor es una aplicación muy interesante que como su nombre lo indica me permite monitorear fuentes de video NDI ok otra aplicación que incluye es un plugin para VLC alguien de ustedes conoce VLC saben lo que hace VLC VLC dicen que es el reproductor si no lo reproduce VLC nada lo puede reproducir bueno imagínense que instala un plugin para VLC de tal manera que la salida del VLC se puede convertir en una fuente NDI otro plugin que incluye es para Adobe Creative Cloud usan Adobe por ejemplo Premiere After Effects imagínense que del timeline de Premiere la salida del programado del Premiere se convierte en una fuente NDI ok también es gratuito ok para que ven que no todo en la vida cuesta bien otra herramienta el NDI Connect que es la versión gratuita del Connect Pro cuál es la diferencia que el Connect solamente me permite manejar hasta dos fuentes y no tengo acceso a las herramientas profesionales como monitor en forma de onda y vectoroscopio otra herramienta también gratuita es el IsoCorder la versión gratuita del IsoCorder Pro es más o menos lo mismo en lugar de poderme grabar hasta 16 fuentes me permite grabar dos y no tengo tampoco las herramientas profesionales como vectoroscopio y monitor en forma de onda pero es gratuito yo lo descargo en múltiples lugares en cualquier computadora y yo puedo grabar lo que se me dé la gana como yo quiera eso tiene aplicación muy interesante no sé ustedes de qué se me olvidó preguntarles es cierto como no estaba Víctor se me fue ¿de dónde viene? ¿de dónde nos acompaña? un juego de BT Televisión una cadena cristiana perfecto peruana y internacional excelente BT Televisión perfecto ah perfecto precisamente iba a hablar del tema de educación hay varios clientes en América Latina que están usando NDI que son instituciones educativas imagínense la ventaja de esto por ejemplo yo tengo el scan converter el scan converter me manda la señal de la computadora como una fuente NDI el profesor puede estar dando la cátedra los alumnos tienen en sus computadoras la aplicación que se llama NDI Video Monitor lo vamos a ver ahora el estudio monitor y pueden ver lo que está haciendo el maestro en su computadora pero aparte si tienen el ISO recorder que es gratuito pueden estar grabando todo lo que está haciendo el profesor la cátedra que está dando ahí en su computadora ¿cuánto les costó? cero insisto lo único que necesitan tenerla en la misma red una red gigabit nada más porque ni siquiera requerimientos de PC sofisticados ok en la parte religiosa wow o sea por ejemplo Easy Worship que es muy parecido a un powerpoint Easy Worship con NDI tengo acá lo convierto lo mando y lo integro como parte de la producción ¿me explico? como otro elemento más dentro de la integración entonces eso es fabuloso y todas estas son herramientas gratuitas entonces claro que cuando lo usamos con Tricaster y sobre todo con la nueva generación como el TC1 o sea ahora lo van a ver ya como las grandes ventajas que tenemos en producción pero al final del día estas herramientas estas tres herramientas en sí mismas nos ayudan a entender mucho mejor el concepto de NDI el RCN Updater eso lo voy a saltar que eso es para equipos anteriores ya hablamos del plugin para y tenemos también el SDK que les mencioné el SDK o el kit de desarrollo es gratuito ok y es libre de regalías que eso es un punto muy importante para la gente que hace desarrollo y hablando de productos de terceros ustedes dirán bueno ¿y quién está desarrollando cosas con NDI? wow hay más de 800 productos hoy en día esto es una lista no extensiva realmente son algunos pero van a ver marcas muy conocidas por ejemplo BizRT Brainstorm para la parte de sets virtuales NewBlue con un generador de caracteres Ross para la parte de Expression un CG tenemos por ejemplo ¿quién más? Kyron Compix Easy Warship que mencionaba tenemos Media 5 Playbox en la parte de dispositivos de entrada y salida de tarjetas tenemos Matrox Blackmagic Deltacast Aya tenemos una cajita australiana que es un conversor bidireccional entre CDI y NDI que se llama Birdlog ¿qué más tenemos por ahí? en la parte de producción Siena Boland JVC por ejemplo LiveView Panasonic Microsoft con Skype TX Newsmaker Teradek Woza ¿qué me falta? Avitek bueno hay un sin fin hay muchos hay productos así no extraños pero diferentes por ejemplo hay un producto japonés que siempre se me olvida el nombre ¿cómo se llama? que usa hojas de Excel ustedes por ejemplo ya ven que en Excel pueden poner una información general dato y hacer gráficas ¿sí? sobre eso una gráfica de Pi una gráfica 3D bueno esa información esos gráficos que genera lo manda al Tricaster como realidad aumentada ¿ok? entonces de tal manera que pueden integrar a lo mejor que están hablando de las selecciones y quieren hacer las gráficas animadas ¿sí? en tiempo real de cómo van los resultados o lo que sea la persona hay una persona que está trabajando en Excel actualizando la información o que está recibiendo esa información en línea pero el software a la vez lo manda por NDI al Tricaster y en el Tricaster lo pueden integrar en la producción y en tiempo real en vivo se está actualizando ahora hay productos que hacen eso hay muchos productos pero cuestan mucho dinero Bizarty por ejemplo uno de ellos ahora claro este producto vale menos de 2 mil dólares a ver si me explico esa es la gran diferencia ¿ok? y como ese hay dígame señor dígame licenciado el de pronto el de qué ah ok también tiene el NDI también tiene el NDI exactamente adelante véngase adelante cobramos lo mismo lo tengo bien adestrado él no muerde ah perfecto excelente bienvenidos ok entonces hay un sinfín de aplicaciones hoy en día muchísimas aplicaciones ¿quieren saber más de las aplicaciones? entren a newtech.com barra NDI barra partners si no me falla la memoria la lista más completa está en la Wikipedia si la Wikipedia por el NDI la persona lista más completa también aparecen todos los productos el de la introducción de NDI no está en YouTube está en YouTube NDI y lo van a ver ahí ok bien vamos a hablar de productos nuevos Newtech tiene la línea tradicional de Tricaster que es la que habíamos hablado un poco el Tricaster Mini 410 460 860 8000 pero también tiene la nueva generación de productos como el Tricaster TC1 que estamos presentando el día de hoy que es el que está usando Víctor ok que este es un producto diseñado desde cero pensando en flujos de trabajo IP ok cuál es las ventajas principales este es un producto que tiene un diseño modular ok en el pasado la gente se quejaba de Tricaster decía es que había tres quejas una no hay suficientes entradas si porque le decía no es que cuántas entradas tiene Tricaster no pues tiene cuatro tiene ocho el más grande no el ocho mil por ejemplo no pero yo necesito 16 salidas cuántas salidas bueno puede salir en promedio dos dependiendo del modelo puede salir hasta tres como auxiliar este nuevo la pregunta es más bien cuántas necesitas de entrada y cuántas necesitas de salida y no solamente eso sino dónde los necesitas ok entonces fíjense una cosa interesante hablando de diseño modular tenemos dos modelos dos versiones el Tricaster One de dos unidades de rack o el de tres unidades de rack es el mismo equipo la única diferencia es que uno viene con una fuente de poder y otro viene con dos fuentes de poder viene este es el de dos unidades de rack y los dos vienen ya de entrada con cuatro entradas de video SD y cuatro salidas SD ok la ventaja es que cuando necesitamos más fuentes voy a hacerles el ejemplo por ejemplo de una televisora la televisora me dice bueno sabes que en el estudio A yo tengo cuatro cámaras perfecto pongo un módulo que se llama NC1IN que tiene cuatro entradas de video SD entonces es de una unidad de rack que es pequeñito lo monto ahí conecto las cuatro cámaras y de las salidas sale solamente un cable de red es todo lo que necesito ok oye pero yo en las entradas de satélite necesito cuatro feeds digo cuatro feeds veinticuatro feeds perfecto hay otro módulo que se llama NC1IO que también es de una unidad de rack pero este me permite manejar cuatro fuentes perdón cuatro fuentes ya estoy yo creo que después de la comida ya ocho fuentes pero reconfigurable yo lo puedo configurar como ocho entradas cero salidas o cero entradas ocho salidas perdón cero entradas ocho salidas o cuatro y cuatro como yo quiera ok eso es algo bien interesante entonces yo puedo montar en el caso del ejemplo de la televisora puedo colocar tres módulos en ese uno a yo y ya cubro los veinticuatro feeds y de salida salen solamente tres cables de red gigabit y eso es todo y ahí tengo también el audio video todo ok luego tengo los paneles en la superficie de control o la botonera tengo dos modelos el SP que este es el pequeñito ok que se conecta por USB y tengo el LP que se conecta por red entonces ahí ya no tengo los problemas que tengo de distancia que tiene USB o las limitaciones más bien no problema limitaciones de distancia de USB porque ese uso cable de red y puedo extender tranquilamente 100 metros sin ningún problema ok aparte que es reconfigurable luego puedo ir agregando módulos donde yo necesite aquí estos son módulos multi entrada multi salida pero que pasa si necesito agregar una cámara aquí y otra cámara allá si por ejemplo tengo los módulos de la línea con X-PAR que son conversores donde me dejaron un por ahí se perdió uno ya se ah acá está para que lo vayan viendo estos conversorcitos son de la de NewTek que lo que hacen es hay dos modelos uno que tiene entradas HDMI como este que vale 495 dólares es muy barato si recibe la señal de video ese HDMI lo convierte a ND y sale por red aquí tienen la salida de red pero puede salir por cable o wireless ok entonces también hay un modelo que es SDI es igual pero en lugar de entradas HDMI tienes entradas SDI ok otros dispositivos por ejemplo cámaras robóticas por ejemplo para ustedes como les es fabuloso está aquella camarita por ejemplo de NewTek esa camarita tiene la salida de la cámara es directo por ND ok pero esa camarita yo la controlo directo esa cámara tiene obviamente sale el video tengo el control tengo TALI tengo todo por IP y aparte soporta POE ¿saben lo que es el POE? Power over Ethernet entonces quiere decir con eso que si mi switch de red soporta POE esa camarita con un solo cable de red tengo todo un solo cable y hay lugares donde es más complejo hacer instalaciones de cableado de audio de video de red de esto del otro con un solo cable lo resuelvo por ejemplo tenemos muchos usuarios en América Latina por ejemplo que son de gobierno instituciones de gobierno por ejemplo o el mismo congreso donde a veces por restricciones de seguridad no permiten hacer ningún tipo de cableado entonces pero ya tienen una infraestructura de red gigabit entonces fácil si ya tienen una infraestructura de red gigabit ya tenemos resuelto el problema y para ellos es mucho más fácil ok y así vamos agregando módulos o dispositivos donde nosotros lo necesitemos y aquí estoy hablando nada más de productos de NewTek puedo ir agregando productos de terceros que hay muchísimos ok generadores de caracteres videoservidores sistemas de automatización de noticias etcétera 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 ahora cuál es la diferencia del TC1 hablando a nivel general si lo comparamos con un switcher de producción este me permite manejar hasta 16 canales simultáneamente acuérdense que en NDI yo puedo tener N cantidad de fuentes de video disponibles en la red ok pero en este como switch de red me permite manejar un switch perdón de producción me permite manejar hasta 16 ok que pueden ser SD HD o 4K ok hay clientes en América mucha gente me dice ¿quién está usando 4K en América Latina? hay gente que está usando tenemos una iglesia en Puerto Rico que se llama La Carpa compró todo un sistema de producción usando la serie P que es lo vamos a ver más grande todo en 4K nosotros vamos a producir todo en 4K ok perfecto porque hoy en día ya pueden hacer inclusive streaming en 4K ¿por qué no? si el cliente tiene el ancho de banda y obviamente tiene mucho mayor calidad luego nos vamos a otro si no es suficiente el TC1 vamos a podemos irnos al hermano mayor a ver si Víctor nos puede mostrar ah ok gracias te estamos adelantando ok no estoy molestando ya tenemos tanto tiempo viajando juntos que nos molestamos mucho ok la serie IP la serie IP digo que es el hermano mayor del TC1 ok es la solución más avanzada para producción de televisión en vivo por IP ok es igual es el mismo diseño es un diseño 100% modular tenemos aquí el video mix engine que es el corazón del equipo ok tenemos el panel que estaba mostrando Víctor el video es un panel de 4 stripes que me permite manejar 44 fuentes que pueden ser SD, HD o 4K no hay un switcher si lo comparamos con un switcher de producción no hay un switcher de producción que maneje 44 canales en 4K ok entonces esa es una esa es una diferencia muy importante otra cosa yo puedo agregar módulos de entrada salida donde yo requiera puedo agregar módulos de entrada lo voy colocando donde yo los necesite si necesito salidas pongo módulos de salida si donde yo requiera puedo agregar cámaras robóticas están las cámaras de NewTek pero hay otras cámaras por ejemplo como Panasonic como PTZ Optics que también son compatibles con NDI podemos usar conversores los de NewTek o este por ejemplo de BirdDoc que es un conversor bidireccional entre NDI y SD o HDMI que tiene TALI programable y tiene también intercom por IP ok este por ejemplo la parte de de Talkshow alguien conoce el Talkshow sabe lo que que es el Talkshow el Talkshow es una solución de NewTek que usa el Skype TX usan ustedes han usado Skype o usan Skype bueno el Skype TX es la versión broadcast que desarrolló Microsoft que es la que usa CNN que usa NBC ABC Globo Televisa si prácticamente todas las televisoras medianas y grandes de América Latina usan Talkshow ok porque porque es una versión adaptada para las necesidades más de televisión donde no tenemos las limitaciones típicas que tiene el Skype normal ok en cuanto a la resolución en cuanto a las llamadas en cuanto a que si alguien está hablando están en medio de una entrevista y de repente les suena otra llamada empieza a molestar etcétera 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 o de repente que el el operador como están usando un scan converter para convertir la señal de video y mandarla en banda base de repente el mismo operador de la computadora oprime el botón de Windows y de repente switch a la aplicación y tapa y la persona ya no se ve esta versión está diseñada para aplicaciones donde no se interrumpe para nada tenemos versión de un canal y versión de cuatro canales ok para la parte de videollamadas o entrevistas remotas este es un producto interesante ¿por qué lo pongo ahí? porque aparte de soportar videobanda base también soporta NDI entonces las salidas de eso podemos integrarlas como una fuente NDI y disponibilizarlo para cualquiera en el momento que quiere como quiera tenemos también podemos agregar sistemas de almacenamiento central una NAS por ejemplo una SAN tenemos por ejemplo Telestrator para la parte gráfica podemos otra cosa importantísima hoy en día en un sistema de producción tener la parte de streaming o distribución de contenido hay un producto de NewTek que se llama MediaDS ok digamos que a grosso modo es como un encoder de cuatro canales que usa el WoW Streaming Engine ok entonces nosotros podemos recibir hasta cuatro señales independientes y de ahí hacer streaming distribuir contenido a diferentes plataformas por ejemplo yo puedo agarrar en el canal 1 y puedo estar haciendo streaming a Facebook Live en el canal 2 tengo otra fuente totalmente diferente que estoy mandando a YouTube en el canal 3 estoy mandando al portal que yo tengo por ejemplo de mi canal o de mi institución en el canal 4 puedo mandar a donde yo quiera otra ventaja que tiene es que como tiene WoW Streaming Engine que es un motor de procesamiento de encodificación multiresolución ok me permite codificar crear una misma señal en múltiples resoluciones para mandar a diferentes plataformas no es la misma resolución que yo necesito el video para un iPhone que probablemente para verlo en una computadora ok o en otros dispositivos entonces es importante que el equipo me permita me dé esa flexibilidad y eso es algo que tenemos con el Media 10 otra ventaja que también tiene el Media 10 es que en sí mismo si yo en una red local lo puedo tener como un servidor de streaming local para video donde puedo inclusive atender hasta mil usuarios ok entonces es un producto sumamente versátil hay otra serie de dispositivos por ejemplo gráficos avanzados usando el NVG1 de Newtek que usa la plataforma de Visarty tenemos otra serie de dispositivos que se pueden ir agregando y tenemos un flujo de trabajo sumamente avanzado ok entonces la serie P es para alguien que necesita tener mayor cantidad de fuentes mayor versatilidad mayor cantidad de opciones ok bien ahora la pregunta de siempre todo suena muy bien y todo pero quien esta usando NDI en América Latina ok hoy en día tenemos clientes de todo tipo tenemos obviamente televisoras tenemos instituciones religiosas que usan mucho tenemos escuelas en toda América Latina tenemos instituciones de gobierno ok corporativos etc porque esta este protocolo de televisión por IP tiene ventajas que nos permiten aplicarlo a cualquier tipo de necesidad ok vamos a ponerles un video muy interesante que habla de un canal que en Argentina que se llama Artear no se si lo conocen o han escuchado hablar de el el canal de televisión más grande de Argentina pero en realidad no es solo un canal Artear es el conglomerado ellos tienen múltiples canales de aire y de cable y también tienen plataformas digitales ellos hicieron una implementación muy interesante donde van a ver que todo el pegamento alrededor de toda su plataforma es NDI entonces si Víctor nos ayuda por favor con el video Hola bienvenidos estamos orgullosos de presentarles un nuevo centro de contenido sobre redacción de Artear porque es un centro pionero en Latinoamérica lo último en tecnología para llegar antes y mejor a todas nuestras plataformas trascendidas en las plataformas acá se nacen todos los productos de Artear 13 Fallen TV Ciudad Magazine TN todas las noticias Canal A El 12 Cuchinare Quiero Volver todos los canales de aire todos los canales de cable todos los sitios de internet de Artear y por supuesto todas las redes sociales de esas plataformas Es una redacción pensada desde cero construida desde cero para que podamos estar todos los formando juntos bajo un mismo techo y trabajar más rápido para que la noticia llegue antes a la gente Es un resumen adaptado a nuestros usos y costumbres de las mejores redacciones del planeta Los invitamos a recorrer Hasta el 9 de diciembre de 2014 esto era la terraza de Artear No había nada Ese día comenzó una construcción de 2600 metros cuadrados y el equivalente a 4 pisos de altura Este espacio fue concebido y construido bajo el concepto de redacción escénica ¿Qué significa eso? Que fue pensada para salir en vivo por televisión Desde cualquier lugar de esta redacción donde uno pongo una cámara en el fondo siempre va a salir bien Pero además el estudio cuenta con 4 mini estudios adentro de este espacio escénico El más llamativo de todos es el estudio Croma El Croma es esto que ven en tiempos de redes sociales este es un estudio con infinitas posibilidades en un solo lugar Todos estos estudios trabajan con 14 cámaras robóticas distribuidas en distintos lugares de redacción que trabajan junto con 3 consolas de mini estudios Contamos con dos pantallas gigantes gigantes en serio la más grande tiene 12 por 4 Tenemos toda la posibilidad de ver lo que está pasando en todos los canales a la vez en los móviles en las mochilas en las cadenas de noticias todo en un mismo lugar Tenemos lugares periodistas para todos reuniones grandes reuniones de dos reuniones medianas cada lugar de la redacción tiene un ambiente específico para que podamos encontrarnos y trabajar también tenemos el coffee point que se va a pedir a tomar un café un té un mate porque no quiere generar un poquito más de intimidad y arriba el comedor que se usa una buena cantidad de dólares En síntesis la redacción más moderna de América Latina con lo último en tecnología aplicada a la información para estar a tono con los tipos de foco Más allá de cualquier plataforma televisión de aire Sí, televisión de cable por supuesto Internet para eso se hizo esta redacción Estamos preparados para todo Redacción abierta Una puerta al futuro Muy bien Eso es más que nada para que se den una idea de quién está usando Hay muchos otros usuarios que están usando esta tecnología en América Latina Pero vamos a entrar de lleno Vamos a mostrarlo Vamos a mostrar algunas aplicaciones por cuestiones de tiempo no nos haría no podríamos estar mostrando todo pero vamos a tratar lo más representativo La primera aplicación que vamos a ver hablando de productos de Newt que es el Scan Converter ¿Se acuerdan del Scan Converter? Si lo que hace el Scan Converter toma la señal de mi escritor en una computadora me lo convierte en una fuente de video NDI De hecho están viendo aquí mi escritorio el de mi computadora Víctor lo tomó como una fuente de video y lo manda directamente acá como otra fuente adicional Entonces ¿Cómo funciona? Es muy simple Cuando yo lo instalo en mi computadora me aparece un icono acá en el escritorio le doy clic derecho si fíjense ahí me aparece Desktop y me aparece un palomeado quiere decir que eso es lo que me está codificando como una fuente NDI Otra ventaja que me da el Scan Converter es que yo puedo tomar múltiples aplicaciones y por cada aplicación puedo mandarlo como una fuente NDI independiente ¿Ok? Entonces yo puedo tener por ejemplo ahí cargado el PowerPoint puedo tener cargado no sé o en el caso de ustedes el Easy Workshop por ejemplo puedo estar cargando el Acrobat puedo estar cargando el navegador de internet y cada una de esas aplicaciones la puedo estar mandando como una fuente independiente de NDI ¿Ok? Y aparte el escritorio eso me da una flexibilidad total Otra aplicación Disculpa Ricardo también está el Tricaster Mini que también está tomando la fuente y ven que no se pierde y nada se ve el monitor del final cuando la fuente está convertida como NDI está en la red ya no olvidamos del concepto de sale de un equipo entre otros sino que sale de un equipo queda disponible en la red y cualquiera la puede tomar que esté en la misma red Exactamente Hay otra aplicación que se acuerdan que la mencioné al principio en la introducción que es el estudio monitor como su nombre lo indica me permite monitorear señales NDI que están en la red vamos a ver cómo funciona ¿Cuántas veces se puede compartir una fuente? O sea ¿Cuántos digamos dispositivos pueden tomar esa misma fuente a la vez? Yo más bien la pregunta que le haría ¿Cuántas personas pueden acceder a una impresora en la red? Es un recurso que está disponible Técnicamente sí podría haber un límite porque va a depender del ancho de banda más bien esa es la respuesta no tanto por NDI sino por el ancho de banda que esté disponible pero hay ciertos flujos de trabajo donde se puede implementar el concepto de multicast ¿Ok? Si por ejemplo múltiples vamos a suponer que van a tener N cantidad de computadoras que a lo mejor esas computadoras van a tener acceso van a estar accesando simultáneamente a lo mejor a ese mismo recurso entonces podemos habilitar el soporte de multicast que eso lo hace la gente de IT y ya con eso resolvemos ese tema ¿No? pero técnicamente hablando es muy raro o sea que se agote un recurso por eso siempre hago la analogía con una impresora de red ¿Ok? queda disponible y lo pueden usar pero si hablando estrictamente si puede llegar a haber un límite ¿No? y el límite es el ancho de banda ¿Ok? Bien vamos a ver por ejemplo aquí el estudio monitor estamos viendo acuérdense que los que están viendo en aquel monitor yo estoy usando el scan con verte y aparte estoy usando el estudio monitor entonces estoy haciendo una representación de la representación entonces muchas veces el video que ven allá de lo que estoy mostrando en este no se va a ver igual porque estoy haciendo un doble proceso ¿Ok? normalmente a veces la referencia la van a tener que ver acá o o esta salida para si alguien quiere ver el tema de delay ¿No? alguien tiene curiosidad sobre el delay pero bueno ¿Cómo funciona? muy simple acuérdense lo que les dije los dispositivos NDI son autodescubribles ¿Ok? simple y sencillamente yo selecciono y tomo el recurso entonces si yo lo doy clic derecho aquí en la aplicación ¿Qué pasa? fíjense lo que me me aparecen todos los equipos todos los dispositivos que están en la red que tienen fuentes NDI no todos los equipos que están en la red solo los que tienen fuentes NDI ¿Ok? Entonces ahí me aparece por ejemplo mi computadora aparece la cámara PTZ de Newtech me aparece la cámara allá me aparece la computadora de Adrián me aparecen las fuentes del Tricaster de Adrián ¿Víctor Adrián no eres? Diciendo que tanto tiempo que llevamos juntos así es que sí claro exacto Ok Ricky Martín el Tricaster Mini por ejemplo en fin vamos a hacer por ejemplo vamos a tomar del Mini no sé si podamos switchar acá para que no se me vicie déjeme ver acá ¿Qué? Está muy amable Adrián bien por ejemplo vamos a tomar aquí la fuente ven ahí en el Mini esa salida todas las fuentes como es es Advanced Edition obviamente todas las fuentes y las áreas se convierten en fuentes en EDI entonces lo que voy a hacer es selecciono del Tricaster Mini por ejemplo el ok y puedo verlo directamente ya en mi computadora le doy doble clic y después estoy viendo a full screen ok entonces acá el Tricaster Mini está al lado está en la misma sala pero imaginemos que está en otro piso o en otro edificio puede estar en cualquier parte porque habla red está donde está toma la red y puede estar literalmente en cualquier parte y hago fibra pura puede estar a kilómetro de distancia así es entonces ahora voy a buscar por ejemplo otro dispositivo se me ocurre por ejemplo la cámara de NewTek la que está allá la PTZ la selecciono y tengo acceso a ese fíjense ahí lo tenemos una cosa interesante del protocolo NDI es que también tiene soporta comandos de control por red entonces fíjense una cosa cuando yo lo muevo aquí me aparecen los comandos puedo controlar la cámara inclusive desde esta aplicación es una aplicación muy simple de monitoreo ok puedo moverme puedo hacer zoom in zoom out ok vamos a hacerle un zoom in ok puedo tener por ejemplo presets selecciono el preset 2 vamos a ver si Pablo está despierto vamos a regresarnos acá ok vamos a monitorearlo vamos por ejemplo al preset 7 en fin podemos jugar con eso puedo seleccionar otra fuente por ejemplo un segundito Ricardo que adelante también estudio monitor permite grabar adelante Adrián si muestra el botón que permite grabar también entonces él podría estar monitoreando manejando la PTZ y aparte grabando localmente en su máquina si claro luego tenemos también por ejemplo vamos a buscar aquí la cámara Sony la que está allá sobre el trípode si que está usando el Spark de NewTek también la podemos ver si como otra fuente adicional ok puedo ver por ejemplo una serie de dispositivos no cualquiera de ellos yo puedo ver inclusive del tricaster todas las fuentes o sea todas las fuentes NDI que están disponibles las puedo monitorear si fijan que es muy fácil muy intuitivo ok vamos a ver otra aplicación otra aplicación muy interesante que a mí lo personal me gusta mucho es el Connect Pro que lo mencioné en la presentación se acuerdan lo que hace el Connect Pro me convierte en múltiples fuentes de video NDI o de NDI a fuentes de video el NDI el Connect Pro tiene una ventaja muy interesante cuando nosotros ejecutamos el Connect Pro me hace un barrido de los dispositivos que están en mi computador dispositivos de video otra cosa importante cuando yo ejecuto la aplicación se acuerda del último que yo hice ok se fijan ahí tenemos Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 está dividida la pantalla en 4 porque tengo 4 fuentes hasta 4 fuentes puedo seleccionar ¿cómo trabaja esto? bueno muy simple yo selecciono por ejemplo la fuente aquí en Out 1 y digo que es lo que quiero hacer entonces me voy a Input selecciono la fuente y ahí me aparecen todas las opciones la primera es Add Media ¿por qué me aparece Add Media? yo puedo seleccionar un clip de video que esté grabado en el computador en el disco local o en el disco de red y puedo reproducirlo al reproducirlo como el Connect Pro lo que hace es tomar ese clip lo reproduce pero lo convierte la salida en NDI de esta manera que los demás lo pueden ver luego tengo una fuente IP eso me permite recibir feeds de cualquier dispositivo remoto que sea por ejemplo una cámara de seguridad una cámara de tráfico una cámara por ejemplo de televisión una Sony lo que sea que mande la señal por IP cualquier dispositivo lo puedo usar tomar y lo convierte en NDI de tal manera que nos permite comunicar dispositivos remotos e integrarlos como parte de nuestro flujo de trabajo en la producción otra cosa importante por ejemplo Apple Source nos permite recibir contenido de dispositivos Apple que usan la tecnología AirPlay por ejemplo un iPhone un iPad etcétera tenemos también me aparecen si se fijan adicionalmente aquí me aparece la cámara la cámara web de mi laptop me la reconoce me aparecen todas las fuentes NDI que están disponibles en la red todas ok ¿por qué? porque también puedo tomar fuentes NDI y hacer el proceso inverto convertir a SDI entonces vamos a hacer el ejemplo con Apple Source que me hace una cosa muy interesante cuando yo lo de Apple Source se queda atento a la escucha ¿sí? entonces ¿qué es lo que hago? yo por ejemplo aquí tengo un iPhone ¿cómo funciona el Apple Source? yo selecciono aquí la función de Screen Mirroring ok y me aparece aquí el computador los computadores que tienen esa función selecciono aquí mi computadora ok y automáticamente ya me aparece el escritorio de mi teléfono ok es como un scan con verde pero aplicado a Apple ¿para qué me sirve esto? muy interesante hoy en día la información nos puede llegar de cualquier lugar ok tenemos que estar preparados para tomar esa información y poderla procesar inmediatamente ya no es como en el pasado donde las televisoras mandaban ahí al reportero junto con un camarógrafo y hacían esto y lo otro grababan venían aquí y hacían la edición no hoy en día nos puede llegar la información por Twitter por Facebook nos puede llegar por Whatsapp nos puede llegar de cualquier lugar entonces lo importante es tener una plataforma de producción que nos permita estar preparados para eso ok por ejemplo en Ciudad de México el año pasado los terremotos la ciudad quedó completamente colapsada las televisoras como Televisa TV Azteca no podían ir pero los usuarios adivinen que hacían usaban Whatsapp estaban subiendo videos por Whatsapp grababan en Whatsapp y mandaban y las televisoras estaban tomando esos videos que no eran cámaras profesionales ni mucho menos pero estaban subiendo la información en vivo aquí lo importante ya es la inmediatez de la información ok entonces por ejemplo hablando de Whatsapp yo voy a mover a Whatsapp vamos a ver aquí conecto a Whatsapp obviamente no voy a ver el chat de Víctor porque de repente pone cosas muy raras este pero vamos a ver aquí alguien Dieguito por ejemplo que él es más decente ok fíjense una cosa interesante fíjense la calidad que me está manejando ok ven el texto ahora ven otra cosa se switchea y reconoce la posición del teléfono ok y eso ya Víctor lo puede integrar como parte de una producción a lo mejor están armando un noticiero donde están hablando oye no sé si tienes por ahí un set donde pueda mostrar y ahí Kiki por ejemplo está diciendo ah mira lo que pasó Dieguito nos está mencionando desde Argentina lo que pasó hoy en Buenos Aires bla 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 entonces fíjense la ventaja estoy en tiempo real interactuando ok aquí lo estoy haciendo pero igual puede ser Whatsapp igual puede ser puede ser Twitter puede ser Facebook eso lo vamos a ver más adelante si que yo lo puedo usar o sea yo puedo poner esta cámara pero así como lo tengo no me va a dar la misma calidad ok porque es como si como lo que hacemos con el Scan Converter usar el Scan Converter para mostrar video no ok entonces pero otra cosa interesante por ejemplo si quieren ver por ejemplo fotografías si o videos por ejemplo aquí en fotografías vamos a por ejemplo ver aquí panoramas si vamos a darle la vuelta si y vamos a mostrar aquí por ejemplo esto no y se fija en la interactividad entonces por ejemplo ahí podemos hablar ah mira lo que pasó aquí en la plaza de armas de Quito no vamos a hacerle un zoom vamos a acercarlo y ahí Kiki Kiki está hablando de la plaza de armas podemos uchar a ver otra ah mira aquí está alguien me sabe decir donde es esto que malo soy no no esto es Uxmal en México pero esta a lo mejor si me pueden decir pronunciable como usted ¿esto dónde es? en Cusco muy bien muy bien exactamente pero si fijan la facilidad que tenemos ahí ok entonces esto es esto es una de las cosas interesantes bien ahora vamos a usar vamos a ver otras funciones que tenemos en Connect Pro como en Connect Pro podemos recibir fees que nos llegan de muchos lugares ok que muchas veces una cámara de seguridad una cámara de tráfico una cámara remota probablemente no está bien calibrada la señal entonces lo que tenemos aquí en Connect Pro es herramientas voy a cambiar el display por ejemplo voy a ponerlo lo que le llamamos scopes si déjeme nada más volverme a switchar acá y déjeme poner a reproducir aquí los clips para que se vea un poco mejor aquí tengo los clips me voy acá me voy otra vez scopes y fíjense una cosa interesante aquí tengo vector escopio monitor en forma de onda vamos a seleccionar aquí este otro si entonces tengo todas esas funciones pero aparte tengo los Pro Camps que es la parte más importante donde yo puedo hacer la corrección de color entonces puedo por ejemplo ahí vamos a poner que este film está llegando de una cámara de seguridad entonces yo puedo hacer los ajustes aquí por ejemplo con el brillo ok hacerlo un poco más oscuro el matiz si vamos a hacerlo más un poco del color de Víctor ahí está mejor este el contraste vamos a cambiar la saturación etc entonces puedo hacer los ajustes porque aquí hay una cosa muy importante recuerden que cuando nosotros recibimos un feed lo tomamos en el Connect Pro y lo convierte en NDI como entra va a quedar disponible para todos o sea que si entró con mal corregido el color así va a quedar para todos los que lo van a acceder entonces es importante corregirlo antes de que se convierta a NDI ok entonces por eso es que tenemos estas herramientas si se nos olvida como era la información original le doy la opción de Reset y resuelvo el problema ok hay una pregunta de Mendoza Argentina ajá Pablo Guzmán dice que tan largo puedo tener el cable de red o sea hasta donde me puede llegar el límite de los 100 metros va a depender del tipo de cable si por ejemplo usamos CAT 5 CAT 6 o por ejemplo si el cliente quiere extenderlo eso es en metros normalmente es hasta 100 metros en promedio pero si vas a usar fibra oscura puedes usar llegar a kilómetros ok hay instalaciones que se usan que se conectan a 20, 25, 30 kilómetros pero para eso se usa fibra oscura ok ¿y el equipo de NewTek tiene la opción para esa eso no depende de NewTek eso es de red ok eso es un tema de IT 100% de red o TI como le quieran llamar ok ¿mostramos el plugin de gratis todo? no si no 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 está bien lo vamos a manejar no pobre Víctor se va a frustrar no es que te quería ignorar pero por más que quiero no puedo no vamos a hacer un flujo interesante no imagínense un escenario vamos a hablar de la parte educativa imagínense que yo soy el profesor y tengo 20 alumnos donde yo quiero que mis alumnos puedan ver lo que yo estoy haciendo ok y de esa manera ellos puedan estar en sus computadoras viendo lo que yo estoy haciendo ok ¿qué necesitaría en un ambiente de producción de video tradicional? tendría que usar scan converters ok donde convierto la señal del escritor de la computadora a video ok y si por ejemplo quiero estoy usando un software de edición de video pues también tendría que tener una tarjeta matros black magic haya lo que sea para que salga el video si el program out en video banda base ok y después poder estar switchando para ver cómo están las cosas ¿no? entonces eso en un ambiente tradicional pues me costaría dinero hacer esa implementación ok aparte del cableado etc en este caso si yo uso NDI ¿cuánto creen que me cueste? un aproximado así un número no al cambio de hoy ¿cuánto Víctor? al cambio de hoy estarían cero soles cero soles el único requisito es que la computadora del profesor y las computadoras de los alumnos tienen que estar en una red gigabit y en la misma red eso es todo ¿cómo funciona? muy simple vamos a suponer que Víctor está dando una clase de edición o que yo soy el profesor y que estoy revisando a Víctor más bien sí porque Víctor es medio malo para editar vamos a suponer que yo soy el profesor y estoy calificando mis alumnos entonces yo tengo 20 alumnos que estoy calificando entonces cada alumno en su computadora ¿qué va a tener que estar instalado? va a tener instalado el NDI Tools Pack que es gratuito recuérdense que se lo pueden descargar que incluye el Scan Converter para que yo pueda ver lo que está haciendo él en su computadora el escritorio y número dos el plugin para Creative Cloud pensando en que use Adobe ¿ok? de tal manera que yo puedo ver la salida del program out de lo que está haciendo cada uno de los alumnos ¿estamos de acuerdo? entonces de esa manera sin moverme yo de mi escritorio puedo estar revisando lo que está haciendo cada uno de los alumnos ¿ok? vamos a ver cómo funciona muy simple ya lo vimos de hecho pero ahora lo vamos a ejemplificar entonces lo que hago es entro a la aplicación que se llama Studio Monitor ¿ok? y en este caso lo que voy a hacer es voy a seleccionar la computadora de Víctor ¿sí? selecciono el escritorio ¿ok? para ver lo que está haciendo Víctor ¿ok? ahí lo tenemos ¿sí? y ahí tiene yo soy el profesor le digo a ver Víctor alumno Víctor ¿sí? si quieres pasar la clase vamos a enseñarme cómo funciona Premiere Pro vete al inicio por favor para que le des play ah mira ya prendió el home ok perfecto ¿y cómo le das play? con la barra espaciadora ¿y cómo lo detienes? con la misma barra perfecto muy bien muy bien ok entonces yo puedo estar interactuando con Víctor se fijan yo estoy viendo aquí en mi computadora exactamente lo que él está haciendo es un remote desktop aclaro es un video ¿sí? aquí yo tendría la tentación de darle click a ver espérame lo detengo lo detengo no no puedo ¿sí? ahora pero yo quiero ver a ver en calidad final cómo está saliendo lo que está haciendo Víctor ¿no? entonces me voy a la salida del Premiere y ahí estoy viendo exactamente lo que está haciendo ya en full ok ese es el program out del Premiere de la máquina de Víctor ¿me explico? y fíjense otra cosa me aparece una barra verde que ya Víctor ya me lo cambió una barra verde que me indica que ese video está en previo en un switcher si Víctor lo manda al aire eso aquí me aparece en rojo es como un tali visual que me dice hey cuidado este video está al aire en algún editor en algún switcher ok entonces yo puedo volver me regreso veo me switcheo a la interfaz sigo sigo hablando con Víctor le explico hace esto haz lo otro pa 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 después me cambio me voy al me conecto a la máquina de otro alumno con la máquina de otro alumno puedo estar interactuando haciendo esto pa 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 ¿sí? y de esa manera puedo puedo estar interactuando con ellos ¿cuánto me costó? nada otra cosa importante yo por ejemplo inclusive podía estar haciéndole el examen al alumno el alumno me está explicando y yo puedo usando el ISOCORDER estar grabando todo lo que está haciendo lo que me está explicando y yo después al final en la evaluación le puedo decir mira te equivocaste en esto en esto en esto en esto mira ve el video esto hiciste aquí esto hiciste allá por ejemplo ¿sí? en broadcast hay miles de aplicaciones no sé si les quedó ya más o menos claro cuando queremos hacer una edición rápida y no hay tiempo para exportarla copiarla observador y darle play simplemente la editamos acá rápidamente le damos play y sale instantáneamente y full calidad es un video sacado en YouTube para que no se ve claro no 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 es más simple pero fíjense la ventaja de pero la rapidez de todo es muy muy buena así es ahora bien vamos a ver otra aplicación hablamos del ISO Corder ok no sé si me pueda switchar Víctor gracias vamos a ver por ejemplo el ISO Corder hablando de la parte de grabación fíjense que fácil es de usar esta es la versión gratuita no es el Pro ok ¿cuál es la diferencia? se acuerdan que me permite grabar solamente dos fuentes de video NDI ahí cuando yo acceso lo que va a ser el ISO Corder también guarda el estado del último que hice entonces ah ya se quedó con la fuente de esta cámara y con la otra ¿por qué? porque eso fue lo que hice la última vez que abrí la aplicación entonces ¿cómo funciona? simplemente lo que hago es me aparece REC 1 y REC 2 entonces en el canal 1 yo selecciono la fuente que quiero grabar y aquí me aparecen todas las los feeds que tengo de video en la red muy simple entonces yo simplemente selecciono la fuente y le digo que es lo que quiero grabar ok entonces selecciono esta ah no perdón esta ya la tengo en el otro voy a seleccionar la esta ok perfecto entonces vamos a cerrarlo y aquí simplemente ya selecciono la otra fuente y nada más le digo grabar grabar y me graba en el formato que yo le dije digo en el formato en el disco donde yo le indiqué en el folder y me graba también directamente en que formato nadie ha hecho esa pregunta que formato graba en punto MOV ok físicamente hablando a nivel técnico lo que hace es graba en MPEG 2 iFrame HD a 100 megabits ok es muy bueno entonces lo pongo a grabar lo voy a dejar grabando un ratito más ya está mejor ya con eso es suficiente detengo la grabación detengo la grabación si la señal es HD graba en HD si la señal es en SD graba en SD no sé si alguien la graba él no como entra sale no 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 el ISO Corder graba así siempre la máxima calidad ok ahora fíjense aquí un detalle voy a abrir aquí tengo los dos clips se fijan demo 1 demo 2 vamos a ver como quedó la calidad lo abro con el QuickTime Player por ejemplo si vamos a verlo aquí y lo voy a dar play vamos a ver quienes estaban durmiendo ahí en la presentación ok ah no este es el anterior porque donde donde lo grabé perdón con razón dije ah caray se me hacen conocer acá está perdón es que es la grabación que hice en el otro claro gracias eres muy amable entonces vamos a vamos a abrirlo este con el QuickTime Player perdón ahora sí vamos a ver si Pablo se estaba durmiendo o estaba prestando atención ahora sí le damos play y ahí estamos viendo exactamente lo que estaba haciendo ok entonces es muy simple aquí tengo por ejemplo el otro el dos entonces puedo grabar donde donde yo quiera formato.mov entonces la pregunta que hacen algunos usuarios y qué pasa si yo quiero grabar en otro codec yo no trabajo en mov que en realidad esta versión este wrapper lo puede abrir cualquier editor no lineal dicho sea de paso ok es muy suave muy fácil de procesar pero hay alguien que diga no es que yo yo trabajo por ejemplo hablando de estaciones de televisión me dice no en el caso de Artear en Argentina yo decía no 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 nosotros trabajamos nuestro formato es DNX HD de Avid nosotros trabajamos en ese codec y todo lo tenemos estandarizado yo no puedo grabarlo en otro entonces hay productos de terceros que nos permiten hacer eso ahora lo vamos a mostrar pero antes de entrar a eso vamos a mostrar otra aplicación muy interesante que es el Telestrator se acuerdan que lo mencioné que lo que hace el Telestrator es un sistema de gráficos en tiempo real ok que podemos escribir sobre el video vamos a mostrarlo vamos a entrar aquí tururum bien vamos a seleccionar podemos seleccionar la fuente ok primero que vamos a mostrar bueno podemos dejar eso está bien no importa aquí se fijan selecciono la fuente que yo quiero usar como referencia como funciona por ejemplo esta computadora tiene monitor touch ok entonces vamos a hacer el ejemplo vamos a seleccionar esta herramienta inclusive ya no voy a usar el mouse voy a usar precisamente vamos a seleccionar en este color entonces vamos a hacer el ejemplo de deportes que digo a ver mira vamos a ver que pasó aquí ah mira fulanito menganito y sutanito estaban en fuera de lugar entonces por ejemplo voy a hacer otra línea digo pero mira vamos a ver como se van a mover los delanteros no pues estos se van a mover hacia acá este se va a mover en esta otra dirección este se va a mover otra dirección digo a ver espérame pero vamos a switchar y vamos a cambiar ok y vamos a decir como se va a mover la defensa entonces voy a mover la defensa acá esta acá y esta va a llegar por acá por ejemplo entonces estamos haciendo gráficos sobre el video que eso se usa en deporte se usa en educación se usa en cualquier tipo de aplicación ok una cosa importantísima la salida de esos gráficos sale con alfa channel es NDI pero sale con alfa channel que quiere decir con eso que ya no tengo que mandar la señal de fil y key separado ok sino que ya va embebido entonces cualquier aplicación cualquier producto que reconozca eso automáticamente hace el recorte ya no me complico nada la vida es muy fácil ok entonces fíjense las herramientas que tengo son muy simples puedo hacer círculos puedo hacer por ejemplo recuadros si puedo obviamente trazar a mano libre si hacerlo cambiar los colores es muy una aplicación muy muy simple pero muy poderosa si tenemos otra pregunta en línea César Ortiz pregunta dice todo esto que haces es en tiempo real o hay algún retraso esto es tiempo real lo que estoy haciendo es tiempo real así es inclusive también al compartir el escritorio es correcto es correcto es correcto es tiempo real todo el tiempo ajá bien entonces cierro la aplicación te fijan usé el monitor touch y de esa manera se puede tomar ventaja de esta de esta aplicación otra bueno hablando las de Newtek esas serían yo creo que podemos mostrar un par más pero ya de terceros si terceros podemos seguir también está el plugin para VLC que no lo vamos a mostrar pero básicamente lo que permite hacer es que la salida de VLC al darle play a un video en cualquier formato se convierte en EDI entonces de repente ahora estamos en Whatsapp tenemos Whatsapp abierto en la máquina sacamos el video lo ponemos en VLC play y llega como un canal más de video ahí está VLC así que lo mostramos en menos de 10 segundos perfecto cuando yo tengo el VLC uso el 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 plugin fíjese en preferencias yo selecciono video y me va a aparecer como dispositivo Newtek NDI Video Output si que va a ser esto que la salida se va a convertir en una salida NDI voy a abrir un archivo rápido vamos a ver aquí abrir el archivo este no importa cualquiera si entonces le doy play y ahí Víctor lo va a ver que es el mismo video que estaba reproduciendo hace rato si entonces VLC permite tener múltiples instancias entonces una máquina podemos correr vamos a ver si es cierto mira aquí le doy pausa yo directamente le doy play para que vean que no es Víctor el que lo está haciendo y que sea a tiempo real y que sea en tiempo real en sus casas entonces fíjense que es muy fácil de implementar ok tenemos otra pregunta de Miguel Ángel Moreno dice aparte él está viendo la unidad que está en la mesa ajá dice aparte de NDI también en cual que otras señales puede recibir o sea banda base video banda base en SDI que puede ser SD, HD o hasta en 4K bien seguimos terceros productos de terceros el primero que voy a mostrar obviamente de una vez para aprovechar cuando el usuario requiere trabajar múltiples codecs ok hay un producto de Europa europeo que se llama Live Media Server el Live Media Server es un grabador reproductor multicanal hay una versión de un canal y hay una versión de 4 canales ok tenemos el reproductor si se fijan ahí me aparece un playlist que yo puedo ir armando y puedo ir reproduciendo clips la ventaja es que me puede reproducir clips en cualquier formato en cualquier codec pero la salida de ese es NDI entonces yo no me reemplaza un video servidor pero por ejemplo para usuarios que necesitan tener un reproductor de medios donde puedan poner los clips en secuencia agregar una serie de cosas pues es muy útil simplemente le doy play me aparece ahí cual está el aire cual está el siguiente en cue etc etc tengo también los watch folders que yo puedo ir agregando clips a ese watch folder y lo que hace es automáticamente va agregando los clips a la lista de reproducción ok entonces por ejemplo vamos a poner aquí este otro clip si y por ejemplo otra cosa que tengo también es que puedo hacer cámara lenta fíjense aquí lo puedo poner en cámara lenta ok o hacerlo en reversa vamos hacia adelante vamos hacia adelante un poco más rápido ahí lo tenemos ahora si mandalo y ahí lo tenemos otra cosa también interesante es que podemos hacer recortes por ejemplo vamos aquí podemos tomar una señal donde de repente queremos recortar algo si por ejemplo le queremos quitar esta parte de abajo y después lo podemos escalar ok y hacer los ajustes otra cosa también que tiene la parte eso es la parte de reproducción no voy a perder mucho tiempo en eso simplemente para que vean como funciona es muy simple vamos a ver la parte de grabación que esta es una de las cosas que le gustó mucho artear que como como les decía ellos dijeron no yo necesito trabajar en Avid yo necesito que grab tomar la señal como lo hicimos en el Isocorder pero simplemente tomar una señal NDI y grabarla en el code que yo quiera entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar la fuente NDI ok y de eso voy a seleccionar vamos a poner que quiero la cámara la de la PTZ por ejemplo le doy ok la camarita de NewTek y ahí estoy viendo el feed ok entonces después que es lo que hago selecciono el formato en el que voy a grabar ese feed y ahí me aparece Apple ProRes DNX HD por ejemplo en diferentes resoluciones DB DVCAM DVC Pro DVC Pro HD GXF DMX H264 MPEG 2 Transport PC Windows Media XDCAM bla 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 o sea prácticamente el codec que yo quiera puedo grabar entonces eso ya para aplicaciones un poco más puntuales ok no esto es ahí ahí está el codec específico si me explico yo por ejemplo claro ahí va a depender del que se use exactamente yo lo puedo en esa aplicación lo que quiera lo que quiera rapper y codec y todo directamente ok entonces esa es una ventaja de esta aplicación esta es la versión de un canal pero podemos usar la versión de cuatro canales la versión de un canal son 995 dólares y la versión de cuatro canales son 2995 dólares es un software solamente que se instala en un computador y es muy fácil de implementar otra aplicación que ya estamos un poco contra el tiempo muy interesante que nos puede funcionar que podemos usar para la parte gráfica es el NewBlue el NewBlue es un CG 3D nativo ok que tiene la particularidad en el caso de NDI que nos permite manejar hasta 16 canales independientes por NDI 16 canales no 16 capas ok cada canal es totalmente independiente y en cada canal puedo tener su propio playlist ok es un CG muy avanzado por ejemplo si fijan aquí me aparece CG canal 1 CG canal 2 canal 3 canal 4 canal 5 pero si quiero puedo agregar otro un sexto canal un séptimo canal y en cada canal tengo su propio playlist se fijan puedo hacer gráficos muy simples o gráficos muy complejos por ejemplo yo voy a reproducir este clip si este gráfico perdón que dice CD Ciudad de México Noticias de Hoy pero digo ah caray espérame no estoy en Lima no entonces voy a cambiar el texto como todos los textos son campos que simplemente puedo modificar yo le voy a poner Lima ok noticias de hoy ok entonces lo voy a cambiar me hace el ajuste y lo puedo mandar de nuevo al aire que lo tenemos si fijan es un gráfico en 3D no es un texto plano entonces voy a poner otro gráfico si por ejemplo este es un mundo en 3D que fue creado desde cero en el CG ups que hiciste no 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 tranquilo tranquilo ah ya me asustaste dije que pasó desapareció ahí Víctor lo está acomodando lo está escalando para hacer otro tipo de funciones pero fíjense una cosa es todo desde el mundo que está girando el texto y todo fue creado en el CG ok pero Víctor está haciendo lo que le llamamos realidad aumentada ok déjame lo lanzo otra vez es un escenario virtual con el Tricaster está haciendo el gráfico y activar realidad aumentada es como si tuviera ahí la escenografía acá está el mundo pero pueden ser datos gráficos para elecciones o lo que quieran ustedes y a tiempo real así es puedes integrarlo con bases de datos si con redes sociales también puede tener tiene 16 canales ok por cada canal los layers que ahora por ejemplo vamos a hacer una aplicación más típica de un CG ahí por ejemplo yo voy a lanzar el channel bug por ejemplo en el caso de Artear ahí pongo el logo de Artear digo que están en vivo si y después puedo lanzar por ejemplo una pleca Ricardo Martín me equivoqué no es Ciudad de México entonces lo saco del aire o en vez de Ricardo puedes poner Ricky me diga Ricky Martín desde Lima vamos a poner acá desde Lima ok ahí está y lo vuelvo a lanzar es muy simple listo ok Ricardo Martín desde Lima ok la gente que hace deportes o que quiere gráficos un poco más avanzados ok por ejemplo puedo mandar para usar marcadores fíjense por ejemplo uso gráficos tipo ahí está sí gráficos tipo ESPN ok lo saco del aire puedo lanzar por ejemplo ah que vamos a pasar las estadísticas del primer tiempo no perdón aquí está mando estas las estadísticas ahí lo tengo fíjense lo sofisticado todo es creado desde cero en este CG ahora la gente si quieres switcharte la interfaz Víctor fíjense aquí las opciones en entradas esto es estándar en este CG no son opciones que se compran como en otros productos que no voy a mencionar nombres pero por ejemplo tengo tengo relojes puedo poner cualquier cantidad de relojes hacia arriba hacia abajo contadores puedo poner feeds rss redes sociales twitter redes sociales puedo leer por ejemplo archivos csv de excel por ejemplo deportes tengo deportes pero aplicación por ejemplo que se manipula vamos a poner que quieren hacer vamos a poner que quieren hacer fútbol soccer ok entonces me voy a deportes si selecciono scoreboards y busco soccer ok fíjense una cosa interesante ahí me aparece ya personalizado para lo que es el deporte y puedo cambiarlo porque todos esos son campos por ejemplo aquí visitante le puedo poner visitante y puedo relacionarlo con base de datos y estar cambiando la información por ejemplo tengo la tarjeta amarilla tarjeta roja pero cuando yo le doy tarjeta amarilla y tengo el equipo selecciono y puede tomar la información y sacar un gráfico animado con la tarjeta que está relacionado con ese elemento por ejemplo entonces es un software en ese sentido muy interesante pero hablando de la integración con NDI pues imagínense la posibilidad de hacer 16 canales independientes ok que aparte inclusive este CG a través de macros yo puedo controlarlo desde el Tricaster y lanzar los gráficos desde el Tricaster por ejemplo ok entonces que más tiene bueno tiene un sinfín de funciones más pero no es el punto tanto mostrar el CG sino que vean la cantidad de aplicaciones que tenemos hoy en día compatibles con NDI ok ¿cuánto cuesta? este software ¿cuánto creen que vale? por estas características ¿qué será bueno ponerle? un precio de 30 mil dólares ¿verdad? 2 mil 495 dólares es el precio de lista del software otra ventaja que tiene es que si lo quieren usar como un generador de caracteres tradicional con salida de Philly Key lo pueden comprar hay un bundle que tienen que pueden comprar con una tarjeta Haya que pueden usarlo de un canal o de dos canales pero el soporte de NDI lo sigue teniendo o sea que también puede salir por NDI o usarlo como un generador tradicional ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no pues básicamente es en la parte de CG no sé si tú Víctor quieres agregar algo sobre la parte de producción de Tricaster si tienen preguntas o que les ha parecido a NDI si les gusta ¿cómo lo ven ustedes? perfecto en el tema de cómo dice no cámaras de seguridad puede haber no cámaras de seguridad de NDI o de repente otras cámaras hay una forma de que al conectarme a una cámara por NDI o una señal de video un modo de autentificación como seguridad o es libre ¿no? por el tema de que un tercero se cole a una red ok si no depende acá ¿se podría agregar la pregunta es como que si un hacker llegara ¿podría poner su fuente de video? ¿algo así? ¿se pueden crear si podría pero tenemos una aplicación que se llama Access Manager que básicamente crea grupos de trabajo en NDI donde por el nombre se le asignan para que ciertas máquinas vean ciertos dispositivos y se protege de que no vean lo que estamos haciendo y nada ¿para qué lo desarrollamos? principalmente cuando un canal de televisión está haciendo un programa y no quieren que los demás se enteren del resultado de este programa o no quieren que este programa es secreto que es un piloto no quieren que todo el canal se entere crean grupos de trabajo con esta aplicación que es gratis que es muy fácil de usar hasta Ricardo la podría usar creo yo ahí está entonces se crean nuevos grupos de trabajo se asignan las fuentes entradas salidas y listo entonces ahí se protege de que nadie más vea o nadie más y otra cosa también importante el switch de red que se utilice porque obviamente ahí ustedes van a agregar mayor o menor nivel de seguridad porque NDI está diseñado para trabajar en una red local ok entonces el hacker que se metiera podría ser más bien alguien de una red local pero con el access manager pueden controlar si quien entra y quien no entra quien ve y quien no ve pero ya es función del agente de IT el crear bilans o crear otros protocolos de seguridad adicional para que no se mete gente de fuera porque si bien si podemos recibir fees de fuera ya lo mostramos con connect pro pero son cosas muy limitadas ok pero si es importante que haya un vamos un control de la seguridad no directamente pero eso se hace ya a través del switch ok hay una pregunta de Jason Román dice el NDI cual es la resolución más alta que maneja y la velocidad de cuadros de esa resolución en pruebas hemos llegado a 8K a 240 cuadros por segundo y el sistema maneja 4K 4K a 60 cuadros progresivos o lo máximo que vamos a llegar 60P 60P y lo mínimo es SD obviamente también además de NDI se habla mucho ahora en en la en la industria del del IP 2110 o el 20 NDI y el y el 2110 van a coexistir no no interfieren uno no reemplaza al otro claro esa es que buena pregunta eso me parece muy importante porque siempre surge esa incógnita que pasa ok hace poco más de un año había múltiples protocolos múltiples propuestas para televisión por IP NDI no es la única propuesta obviamente que existe para televisión sobre IP salió SEMTI 2022 Aspen Ames ok a nivel general otras también Sony Grass Valley si sacaron sus propias propuestas que ha pasado al final del día parece que todo se empieza a consolidar a 2110 porque SEMTI 2110 está empezando a agregar dentro de su protocolo las propuestas que existían en los otros pero cuál es la diferencia más importante y eso ya es decisión final del usuario entre SEMTI 2110 y NDI la propuesta a nivel general de SEMTI es tomar un cable SDI y reemplazarlo por un cable de red qué quiere decir con esto hablando de trabajar en Full HD ok si yo tengo una señal HD 1080 60 progresivo estoy trabajando en Uncompress a 3G ok cual suena muy interesante pero cuando yo lo traslado a una red ups en una red gigabit ya no me cabe ni siquiera un stream ok entonces tengo que montar una red de 10 gigabits por lo menos una red de 10 gigabits podría tener 3 fuentes ok lo cual no es malo no es muy bueno pero no es malo ok pero qué pasa si yo trabajo en 4K ah caray 4K uncompressed son 12G pesadito 12G entonces dices ah caray ya no puedo meterlo en una red de 1 gigabit ya no lo puedo meter en una red de 10 gigabits me tengo que en una red de 25 o más ok lo cual existe existen esas redes pero cuál es la diferencia cuánto me cuesta si una red ya de ese nivel de 40 gigabits me van a costando un switcher y en promedio unos 200 300 mil dólares de Cisco de los equipos grandes lo cual existe entonces cuál es el tema bueno que voy ya de entrada voy a invertir 200 300 mil dólares en esa infraestructura pero todavía no termina eso tengo que agregarle mis computadores se van a conectar así yo necesito adaptadores de red si dependiendo de 10 25 lo que sea y esos son carísimos ok prueben agregarle tarjetas de red de 10 gigabits a su computador que son más asequibles y vean lo que les va a incrementar el precio por cliente ok cableado ok ese tipo de cosas entonces cuál es la diferencia de NDI NDI es un protocolo de transmisión de video no es un códec aclaro porque mucha gente se confunde a veces ah es que es un códec no es un protocolo para transmisión de video sobre redes IP ok comprime el video si lo comprime claro a diferencia de SEMTI aunque SEMTI también está implementando protocolos o algoritmos de compresión en algunos casos porque ya se dieron cuenta de que en algunas situaciones van a necesitar integrar eso entonces qué pasa NDI comprime comprime a cuánto entre 50 y 100 megabits en HD ok en 4K hasta 300 megabits pero ya se ha probado con la edición no lineal en los últimos 30 años que compresión de video no significa pérdida de calidad si hoy en día todo mundo comprime lo que pasa es que a veces se nos olvida si inclusive hasta las cámaras si broadcast de estudio comprimen la señal si todo mundo todas las señales se comprimen de una u otra manera pero también hay ambientes es obvio que necesitan trabajar sin compresión la gente que produce series originales quieren que el contenido original sea grabado sin compresión lo cual es entendible y funciona si pero son cosas muy puntuales ok entonces cuál es la diferencia mientras que en SEMTI trabajar una señal Full HD yo necesito de mínimo una red de 10 gigabits en NDI en HD hablando de la misma señal 1080 60p puedo en un cable de red gigabit acomodar 8 señales 8 y en una red de 10 cuántas 80 señales fíjense la diferencia 3 80 ok entonces hay una diferencia abismal entonces y apalando el algoritmo lo que es NDI soporta lo que le llamamos el algoritmo es visually lossless que quiere decir que es visualmente sin pérdida ok hay compresión claro que existe la compresión pero al ojo humano es prácticamente imperceptible ok esas son las diferencias entre la propuesta ahora se pueden comunicar claro que se pueden comunicar es como en los códex de video hoy en día nadie se ha podido poner de acuerdo no Panasonic puso su estándar Sony puso su estándar otro puso su o sea hay códex de video por todos lados se puede comunicar si obviamente hay los famosos transcodificadores en el caso de SEMTI y NDI no hay ningún problema como se llama la aplicación que permite hacer eso ya la vimos se llama Connect Pro Connect Pro si yo instalo una tarjeta por ejemplo una Delta Cast o una Matrox que soporta SEMTI 21 de eso SEMTI 2022 adivinen que yo puedo recibir un feed que viene en SEMTI lo recibo y en el Connect Pro lo convierto en NDI ah pero es que yo necesito salir en SEMTI perfecto tiene la misma tarjeta toma la señal NDI y haces el proceso inverso de hecho Ricardo tenemos un equipo que hace eso y con 23 señales ¿cómo se llama? el mío de IOI exactamente que va a salir ¿no? ya te estás adelantando ¿eh? es que no es que es a pedido en realidad ok perfecto entonces ahí está la respuesta se puede hacer comunicación pero a mi modo de ver NDI es un protocolo mucho más eficiente en ese sentido y no lo digo yo ahí está la lista de los fabricantes que están usando ya NDI ok o sea quiere decir que es un protocolo que gusta pero al final del día si necesitamos comunicarnos eso es lo importante entonces tener un puente de comunicación bidireccional que podemos usar en este caso el Connect Pro o como dice Víctor este otro dispositivo ¿no? que al final del día lo que usa es tarjetas de terceros que usan que son compatibles con el protocolo de SEMTI ¿alguna otra pregunta? sí tenemos más de 500 personas conectadas a ese mismo muy bien muy bien muy bien excelente y ahí la pregunta que es ok ¿qué ocurre con las actualizaciones? ¿cuánto tiempo tengo de actualizaciones? y si puedo comprar como que paquetes de actualizaciones ¿actualizaciones de qué? ¿DNDI? ah no el Tricaster el TC1 las actualizaciones NewTek las hace disponibles sin costo cuando quieren verificar una actualización pueden entrar al site de NewTek y verificar si hay una versión nueva y en esa versión siempre va a venir en el Release Notes las modificaciones las cosas que tiene en YouTube hay un tutorial de cómo actualizar también cómo actualizar aquí por NewTek y sale fácilmente ok ¿las actualizaciones depende de pagar el soporte anual? no son gratuitas son gratuitas en el caso de las aplicaciones igual ¿sí? las aplicaciones de NDI por ejemplo el NDI Tools Pack el ISO Corder el Connect etcétera se van actualizando constantemente y se pueden usar ok entonces son gratuitas también ok ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra consulta? ¿no? aparte de que tienen todo el hardware para transmitir tienen opciones para multidestino o sea transmite transmitir a Facebook YouTube para distribución de contenido te refieres multiplataforma así es ese dispositivo se llama Media 10 de NewTek ok es una cajita de dos unidades de rack que tiene un encoder de cuatro canales si lo quieres ver de esa manera ya te permite tomar señales independientes y de ahí codificar y mandar a diferentes destinos tomas banda base y de ahí codificas y mandas directamente por ejemplo canal 1 a Facebook Live canal 2 a YouTube canal 3 a mi portal canal 4 como un CDN tiene tu propio CDN toma por NDI también y también por NDI o sea lo que iba a decir es puede recibir banda base o puede recibir NDI y de ahí codificar y mandar a diferentes destinos incluso puede actuar como CDN local por ejemplo para una universidad que no quiere que cuando se hace un evento todo se conecte a internet porque va a botar el internet entonces se permite hasta mil usuarios a un mega si la red es gigabit se conecta mil usuarios a este equipo y cada uno tiene una señal de streaming y puede hacer cuatro codificaciones distintas o cuatro destinos y todo en una unidad de RAC ok media de ese el nombre muy bien pues con eso llegamos una última ok esta ya entonces esta esta despagada esta cuesta si tengo una institución que tiene dos edificios separados tiene una VPN sobre esa VPN podría correr correr NDI siempre y cuando se puedan ver los dos equipos como en una red local no hay problema tenemos un ejemplo de una empresa muy 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 grande de software imaginemos algún nombre de una empresa muy grande de software a nivel mundial ellos tienen un edificio donde producen ventanas así algo con ventanas algo así no puedo decir el nombre pero esta empresa tiene un edificio donde produce contenido como tienen problema de dinero quedaron acá con poco espacio y compraron el edificio al frente en Nueva York porque tenían problema de dinero y querían poner en ese otro estudio conectar las cámaras dijeron vamos a poner fibra poner fibra en Nueva York no es tan fácil como tirar un cablecito aunque esté el edificio al frente aunque puedan comprar toda la calle no pueden hacerlo por los permisos ok mis colegas de Estados Unidos cuando recién salió de ahí fueron con el tricaster mini conectaron las cámaras a la red de ese edificio eligieron a la persona de redes oye puedes hacerte las dos redes como una VPN o alguna VLAN algo ah si lo puedo hacer en 10 segundos lo hizo el tipo se digan a eso dijo ya vamos a otro edificio ahora veamos ahí están las cámaras la latencia SNI es medio cuadro entonces eso es un ejemplo hay clientes este es un ejemplo Estados Unidos de una empresa muy grande pero hay clientes más pequeños ya vimos Artear cierto que lo está haciendo hay otro cliente que toma las cámaras produce desde un centro comercial desde un mall tiene una cámara que lanzan wifi tienen wifi estas cámaras están en el centro comercial produciendo y tienen nuestros equipos conversores que toman la señal de la cámara y la convierte a NDI y la suchean a 25 kilómetros de distancia ese es un cliente que usted dijo el nombre que pasa acá en Perú y así hay muchísimos clientes otro cliente que hace del Salvador que hace fútbol tiene fibra con el estadio y produce ya no envía más el móvil ya no envía más el lobby van sino que produce así en su casa y está manejando las cámaras remotamente y así muchos ejemplos bueno pues con eso llegamos a la parte final les agradecemos su asistencia cualquier duda vamos a estar aquí todavía un rato más igual cualquier duda cualquier cosa pueden hablar con la gente de Telvi como ellos tienen todos los equipos aquí tienen toda la solución armada entonces pueden programar alguna demostración o cualquier cosa ok gracias muchas gracias aplausos te doy el bueno amigos espero que hayan disfrutado de la transmisión especial que hemos hecho para ustedes la EFTAG Latino ha estado cubriendo esta presentación en las instalaciones de Telvi nos vamos a quedar ya para hacer preguntas directas les puedo comentar que están presentando la cámara que es PTZ controlable de manera remota que es de NewTek y está conectada por NDI es decir por un cable de red no hay video a través del cable de red tú puedes controlar la cámara hacer paneos steel zoom este equipo está conectado a un Tricaster Mini por HDMI luego dentro de las otras cosas que tenían aquí que es lo que vamos a apenas terminamos la transmisión vamos a probar esto como locos este se llama el Connect Spark de NewTek el Connect Spark lo que me permite es insertar señal de HDMI en HD y transmitirla por un cable de red o por Wi-Fi como están viendo acá aparte también tengo una unidad de grabación externa o me lee archivos que puedo también transmitir recuerden Connect Spark y usa conexión Wi-Fi para poder enviar video es decir que yo podría tener mi DSLR montarla sobre la cámara e ir saliendo a hacer mi cobertura este Connect Spark soporta ay justo hola estamos transmitiendo ahorita en vivo y queríamos hacer una consulta el Connect Spark que permite transmitir en NDI veo que hay HDMI hay alguno en SDI está ahí atrás conectada la cámara ¿no? por USB ¿puedo grabar en USB? sí sí 3.0 es audio audio analógico podrías conectar esa camarita por ejemplo por HDMI conectar el micrófono y dejarlo por Wi-Fi donde quisiera y te llegaría la señal directamente a todo el equipo esto está muy muy espectacular el SDI funciona igual en lo que se refiere a la cámara justo estábamos viendo la cámara que ustedes tienen ahí ¿qué modelo es? se llama PTZ1 es de NewTek una cámara propietaria de NewTek en HD o es 4K no es HD en realidad es 3G porque lo que bota es 1080p estamos realmente muy sorprendidos felicitaciones por la presentación ha sido todo un éxito creo que hay más preguntas en línea pero ya se acabó la transmisión se acaba y eso es todo por ahora cuídense mucho gracias a ustedes gracias por ver el video conmigo conmigo Gracias.